... ... God ... ... ... ... ... Amo ganar en Ovalos, a pesar dos años después de ese desastre que tuvo la montada, ahora disfruta, ama, su vida, le encantan los Ovalos. En su propia revancha ganar en Ovalos, una victoria que le dejó un pasito más cerca del título. Yo creo que la gran diferencia es el que se ha convertido en algún momento ayudó a un paro de los regales en la de los Ovalos. Bueno, dice que decidimos manejar en el lóbulo como si estuviera manejando el circuito y cuidar combustible. Eso fue sensacional, de las puertas para él, que le entre en el auto y estaremos dos carreras más, por favor. Bueno, si bien le dan información, sabemos qué hacer. Ha sido bueno, en el segundo oficio, en el segundo de los dos carreras que quedan, Sonoma, no hay duda, favorito, Willpower y Montana, que ya la ganó también. Así que para un lado, la pasacita, ¿cuántos polios del año paramos todos? O sea que terminó el tercero en Texas, ganó en poco, no terminó el segundo en la primera de punto. Bueno, justo lo que tendremos, vamos a ver para pelear por alguna posibilidad más en el campo. Esperando que está claro que esta victoria de Willpower le ha alejado en la expectación y el sueño a más de uno. Ahora, ya te voy a decir, he visto a Willpower con mucha decisión, totalmente convencido de que no me votó para ganar el título. Ahí se dice que sería un Rosario, sería una Willpower muy seguro, muy sólido, muy maduro. Y obviamente la que está bajando la diferencia es el gusto que tiene ya por los hombres. Alex, hay una cuestión muy clara, es la tercera victoria de Willpower. Sonido, no, BDA es un triturio y está, solamente tres carreras, pero fuera del top 10. Volvemos. Mira lo que pasa si alcanzan los grandes aditivos Juanito. Tu auto será otro y sentirás la diferencia. Los aditivos Juanito, india que son mejores, ahogan el consumo y mejoran la potencia del motor. Úsalos y evitarás reparaciones. Pide siempre gasolina los más aditivos Juanito, más de uno en tu auto. Hay muchos equipos que no se utilizan fácilmente, pero solo uno poco se contiene.